El Teniente Político de la Parroquia de Cotugláhuá nos habla de la seguridad en la misma. Bueno, nosotros creemos que el tema de seguridad es muy difícil, ¿no es cierto? Tiene un sinnúmero de cosas. Primero tenemos que hacer una investigación real de cuántos habitantes en realidad somos en Cotugláhuá. Según el censo somos 16, 14 mil según unos, y el censo anterior dice 16. O sea, supuestamente hemos bajado en población, pero haciendo un mínimo estudio se cree que hay sobre los 20, 25 mil habitantes. No se puede decir con certeza, pero esto es nuestra misión, levantar un censo con la Escuela de Sociología y Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, aprovechando que estamos realizando un plan de desarrollo en la ciudad de Alasolante. La seguridad tiene muchas aristas, ¿no es cierto? Y la seguridad primero se da por la falta de empleo, la falta de capacitación y a veces falta de educación incluso, porque el nivel educativo no se llega ni siquiera al nivel medio. O sea, esto necesitamos saber con exactitud en qué circunstancias se desenvuelve la parroquia en educación, cultura, salud, en todo lo que sea necesario. Y eso necesitamos esta investigación. Pero acá, si usted se da cuenta, la inseguridad delincuencial, o mejor dicho, las bandas organizadas, incluso la delincuencia común es mínima. Lo que sí hay bastante en la ciudad, aquí en la parroquia, es violencia intrafamiliar y violencia por el efecto del alcohol. Aquí el consumo del alcohol es altísimo, tampoco hay un estudio, nunca lo ha habido. Nuestra misión también, conjuntamente con la Junta Parroquial, es llevar un estudio sobre alcoholismo, violencia intrafamiliar, violencia en general, ¿no es cierto? Grupos contra grupos, personas contra personas. Hay un problema más álgido todavía acá, que aquí hay grupos indígenas asentados e identificados como tales, asentamientos tiguas, asentamientos de otros sectores de Chimborazo, aquí, y que tienen su propia parcela, ¿no es cierto? Tienen, por decir, 10, 20, 30, 100 lotes, y con su propia identidad. Y sobre ese campo no se ha venido haciendo absolutamente nada. El trabajo que nos queda por los pocos meses que me quede acá, junto a Roberto, va a ser terrible. Este mes, si bien es cierto, muy agradecido con Cutulagua, porque me han tratado de la mejor manera del mundo. Creo que en ninguna parte me han tratado tan bien. Pero también me han hecho trabajar de 7 de la mañana a 11 de la noche, ¿no es cierto? Que es bastante sacrificado. Pero como eso es lo que me gusta, es mi responsabilidad, y es lo que me gusta más que mi responsabilidad. Entonces me siento bien. Y yo creo que cómo solucionar el problema del alcoholismo, y cómo solucionar el problema de la violencia familiar e intrafamiliar, es simplemente con la capacitación. Pero no capacitando a los alcohólicos. O sea, eso sería rehabilitación. Hay que capacitar en las escuelas, en los colegios, desde el jardín de infantes si es posible. Y esa es la misión que tiene Roberto, y es lo que me ha pedido que colabore con él. Y la responsabilidad también de la ciudadanía, cumplir con la ley. Exacto, exacto. Tenemos que hacer, y estamos haciendo cumplir la ley. Pero esa es una parte de represión, que no nos gusta mucho, pero hay que hacerlo los fines de semana por lo menos. Pero preventivamente no puede trabajar. Preventiva, exacto, sí. Eso es lo que estamos haciendo. Y quiero decirle que sí, alguien me preguntaba por qué tan juntos, o sea, por qué tan unidos con la junta parroquial, ¿no es cierto? Cuando en todo el país y en la gran mayoría de partes, el teniente político o la junta es opositora, el teniente político o el teniente político es opositor de la junta. No, no. Nosotros acá coincidimos en una cosa, que el presidente es de país, de Alianza País. Yo soy de Alianza País. Y los demás miembros que no son de Alianza País, tenemos una excelente relación. Y lo que se ha dicho es muy claro. O trabajamos juntos o nos unimos juntos. No hay otra salida, ¿no? No hay otra salida, no hay otra salida.